Vamos a platicar con el doctor Agustín Basave, como usted sabe, bueno pues él ha sido presidente de la Fundación Colosio, presidente del Partido de la Revolución Democrática, y también es secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, todavía está en el PRD, don Agustín, los saludo siempre con gusto. Hola Oscar Mario, buenos días. ¿Todavía está en el Sol Azteca o ya no? No, todavía. ¿O como dice Cuauhtémoc Cárdenas, lo que queda del Sol Azteca? No, ahí sigo, sigo en la Cámara de Diputados como diputado de la bancada del PRD. Oiga, antes de entrar a este tema, pues quiero aprovechar, porque siempre me da mucho gusto saludarlo, ¿cómo ve esto del Frente Ciudadano, que de Ciudadano no tiene nada, yo no sé si de Frente también, pero ¿cómo lo ve? Mira, es un intento muy positivo, yo creo que si sale bien, si funcionan bien las cosas, si se construye con inteligencia, y si se soluciona, se procesa correctamente las candidaturas, que ese es el gran problema, ese es el gran riesgo, va a ser un instrumento muy potente para lograr la alternancia el año próximo. Pero desde luego tiene frente a sí el reto más grande, que es sobre todo la candidatura presidencial, deja tú las otras. Son muchísimas. Sí, claro. Corríjame, usted era todavía presidente del PRD entonces, pero en la elección del 2015, bueno, esto es lo que sienta un precedente, ¿no? En la elección del 2015 se arma este mismo frente, bueno, aquí se agrega el MC, yo no sé si Movimiento Ciudadano también estuvo en algunos estados de la República, en coalición con ustedes, pero va PAN, PRD y algunos otros partiditos, y logran la alternancia en estados tan importantes como, voy a referirme a dos, bueno, tres, ¿no? Quintana Roo, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Durango, pero sobre todo, pues es gracias a esta alternancia que se investiga y se lleva ante la justicia, pues a un Duarte, Javier Duarte, a un Roberto Borges, y los que siguen, ¿no? Es correcto, fue en dos mil dieciséis. Ah, dos mil dieciséis, dos mil dieciséis, pero a ver, don Agustín, y usted se la sabe todas, todas, pues es lo que quieren hacer para la presidencia de la República, pero como decimos en este espacio, con un Ricardo Anaya, presidente omnipotente del PAN, y comandante en jefe del Frente, pues este, ¿qué van a hacer? Era, yo creo que... Porque así es, así es, así es, y le manda señales Rafael Moreno Valle, le manda, bueno, Margarita, pues ya logró correr la del PAN, pero bueno, allí está Silvano Aureoles, el que está compitiendo realmente bien y fuerte, y seriamente es el doctor Mancera, como candidato del PRD por esta coalición, por este frente, pero pues ¿quién va a poder contra Ricardo Anaya? Mira, yo siempre he dicho que, más que las encuestas que han fallado mucho, la mejor manera para saber quién anda bien, quién es un contendiente importante para una elección, es los golpes que recibe del gobierno, sobre todo, me refiero a la oposición, desde luego. De manera que el hecho de que hayan atacado y sigan atacando tanto al frente es que les preocupa, durante mucho tiempo se olvidaron del Dres Manuel López Obrador, ya no lo atacaban, y ahora están golpeando al frente constantemente, lo cual quiere decir que lo ven como una amenaza seria, como un riesgo importante para la próxima elección, y que tratan de desmantelarlo. Pero además, ¿por qué tratan de romper el frente, Oscar Mario? Porque lo que le interesa mucho al PRI es que quedaba en segundo lugar, ahorita va en tercero, si sube al segundo lugar, y desplaza al frente, y sube al segundo lugar, después de Morena, se va a beneficiar en la elección de los votos útiles anti López Obradoristas. Gracias.